Toyota es un referente de Lofts Road. En su stand a diario ofrecen clínicas de manejo de 4x4. De esta manera los usuarios pueden enfrentar los obstáculos de los medanos con un conocimiento previo adquirido y realizar prácticas con equipos experimentados profesionalmente. Compartimos juntos una de las distracciones que lleva adelante la marca al estilo dossier. Se sabe que en los últimos años los llamados vehículos 4x4 encontraron en nuestro país una gran aceptación. Dicho crecimiento en la comercialización de estos automóviles hizo que las marcas que los fabrican aprovechen el veraneo de sus usuarios y potenciales clientes para promocionarlos en el hábitat natural. Por ese motivo Pinamar es uno de los puntos elegidos por los amantes del off-road porque allí se encuentra una gran ocasión para hacer uso de las bondades de las tracciones integrales. El valor agregado que las marcas encontraron durante las acciones de verano para probar los modelos llamados todoterreno es brindar clínicas de manejo. Y Toyota Argentina, uno de los líderes históricos del segmento, no deja pasar esa oportunidad de acercarse a sus clientes para incrementar los conocimientos de la conducción fuera de camino. Dosier estuvo presente en una de esas clínicas donde se amiga al usuario con las prestaciones y se llevan adelante prácticas para aprender a conocer las aptitudes de los vehículos y para reconocer las limitaciones conductivas de quienes recién incursionan en estos menesteres. La idea es empezar a despejar algunos de los mitos que tienen que ver con los vehículos 4x4 que se cree que pueden hacer algunas cosas y se desconocen otras. Hay gente que por ahí cree, por alguna imagen que ve, con alguna camioneta media sumergida hasta los espejos, que no le va a pasar absolutamente nada si la meten en el agua. Ni hablar del agua de mar, ¿no? Ustedes vieron que por ahí se bajaron alguna vez a la frontera, hay gente que quiere divertirse en la orilla levantando una cortina de agua. El Salitre se empezó a trabajar, no lo para más. Las ollas de agua que hay adentro, van a ver hoy, que ya se están secando, pero con la lluvia eran de agua dulce, se empezaron a mezclar con las de agua salada de abajo, con lo cual tenemos Salitre también. Sugerencia, en la playa, lo más lejos de la arena húmeda que estén, mejor va a ser para las camionetas. Estas tres son las tres versiones que tenemos de vehículos 4x4, digamos, de diferentes tipos de tracción. Lo que nosotros llamamos part-time o parcial, que sería la pick-up. Full-time, lo que sería SW4, Plado y 200, que lo que me permite es traccionar siempre en doble tracción. Y lo que es RAP, que es lo que se llama tracción inteligente. ¿Hay alguien que tenga RAP, de los que están acá? La RAP es lo que sería una tracción inteligente. Va a acoplar la doble tracción cuando no necesite la camioneta. En la jornada que les estamos ofreciendo en nuestra pantalla, se presentaron alrededor de 50 personas amigas de la marca, todos usuarios de Hilux, SW4 y RAP, más algún usuario de otra marca, ya que la clínica que se ofrece no es exclusiva para clientes Toyota. Este tipo de acciones que se encuadran dentro de la post-venta, porque una vez adquirido el vehículo, hay que saber hasta dónde se puede llegar con él, acercan al conductor a una conducción racional. Las camionetas 4x4 tienen sus limitaciones lógicas, ya que no son infalibles a las leyes de la física, y para poder sacar provecho a sus prestaciones, hay que conocerlas. Pero, y no menos importante, es que, paralelamente, dan un tiempo a la práctica guiada de los secretos de la conducción, en terrenos no habituales para la mayoría de los presentes.